A principios de esta semana el rey Felipe VI llegaba a Panamá para la toma de posesión del nuevo presidente. Y es que el monarca de España llegaba este domingo a Panamá acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez como para asistir el lunes a la toma de posesión del nuevo presidente del país centroamericano José Raúl Mulino. La presencia de Felipe VI junto con Álvarez pretendía reforzar los extraordinarios lazos que unían a los pueblos españoles y panameños según lo que rezaba el comunicado de la Casa Real Española y es que el conservador Mulino de 65 años ocuparía la presidencia los próximos 5 años tras la victoria electoral del pasado 5 de mayo. Junio ha terminado por todo lo alto en cuanto a bodas de rostros conocidos que se refiere. Este sábado han sido varias las parejas que han pasado por el altar para darse el sí quiero. Uno de sus enlaces había sido el de Natalia Alfonsín Uranga, hija de Jaime Alfonsín, la hija del que fuera jefe de la Casa Real hasta hace muy poco. Pese a los intentos de blindar al máximo esta boda, a Natalia le ha resultado inevitable que las cámaras estuvieran a las puertas del lugar. La regla Leticia por otro lado dejaba plantado al rey Felipe en ese plan en el cual había rechazado pese a estar invitada. El rey Felipe asistía a ese evento personal de lo más especial al que no acudió Leticia pese a estar en la lista de invitados. No tan solo por haber llegado del brazo de su padre de Alfonsín, no solo eso, también se ha sabido que el rey Felipe VI ha estado allí. Parece ser que Felipe ha acudido a la boda de la hija de Jaime Alfonsín. El programa de fiesta ha confirmado en exclusiva que don Felipe ha asistido a esta ceremonia pero en el caso de la reina Leticia no ha estado aún estando presente en esa lista de invitados. Esta misma semana la revista Hola también confirmaba que don Felipe y doña Leticia estaban invitados al evento. Se habrían entonces muchas posibilidades. Que existieran juntos, que solo existiera don Felipe o que ninguno hiciera acto de presencia, esas eran algunas de estas opciones. Según lo contado en el programa de fiesta, la que se hizo realidad fue la de que fuera don Felipe solo. Así lo aseguraban después de que hubieran llegado a su relación unas fotos en las que se podía ver al rey en el lugar del evento y hablando distendidamente con otros de los invitados. Imágenes sobre las que se aseguraba que no había ni rastro de Leticia Ortiz. Se desconoce por el momento cuál ha sido el motivo por el que la reina Leticia no habría acudido a esta boda y es que el que suena con más fuerza es el de no querer estar, el de no querer restar protagonismo a los novios. La mujer de Felipe VI sabe bien que en cada uno de sus planes, ya sean públicos o privados, el revuelo mediático está más que asegurado y que todas las miradas irían hacia ella, pese a que haya otros protagonistas. Si además se trata de una boda, la presencia de doña Leticia resta protagonismo incluso a los novios, algo que ella no habría querido que sucediese en la boda de la hija de Jaime Alfonsín. De hecho, en algunos eventos a los cuales acude solo el rey Felipe VI, parece una práctica casi habitual de la reina consorte Leticia en algunas reuniones familiares o con amigos como bodas, funerales o algún que otro acto especial suele quedarse en casa o haciendo otro tipo de planes alternativos. Ahora a los reyes Felipe y Leticia les toca prepararse para una semana muy especial y es que después de este fin de semana marcado por un evento en su agenda privada, toca atender la agenda pública, un calendario en el que los próximos días estarán presentes sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. El próximo miércoles 3 de julio, los cuatro estarán en la academia general militar de Zaragoza. Todo esto para ser testigos a la entrega del despacho de la princesa Leonor. También en las últimas horas a raíz del último vídeo que había hecho sobre la supuesta operación de Leticia Ortiz que habría estado oculta, pues en este caso también se ha hablado de problemas de salud en cuanto a Felipe VI y una operación inesperada que habría hecho hace bien poco. Y es que don Felipe siempre ha presumido de una salud de hierro a sus 55 años, pero hace varias semanas se tuvo que someterse al quirófano o tuvo que pasar por él mismo debido a una dolorosa lesión. A lo largo de varias semanas atrás llamaba la atención una dolencia que arrastraba a Felipe VI. Esta era en su mano izquierda y es que al fin habíamos conocido que el rey había tenido que ser operado. El padre de Leonor y Sofía se había visto obligado a pasar por quirófano para acabar con un dolor, algo parecido a lo que se estaba comentando con la reina Leticia, una operación que no le había impedido hacer frente a sus compromisos institucionales en un mes clave para su hija mayor. Y es que tal y como habían publicado varios medios de comunicación tras la jura de bandera de Leonor el pasado 7 de octubre, el monarca se había lesionado jugando al pádel. Aunque en un principio sotó por una férula para inmovilizar la zona, finalmente no había sido suficiente y el rey confirmaba durante una recepción tras los premios princesa de Asturias que se había sometido a una sencilla operación para favorecer su recuperación. El motivo no era otro que adelantar el proceso y evitar futuras complicaciones en su mano. Este bache de salud nos ha hecho recordar a los problemas que ha tenido que hacer frente a don Felipe a lo largo de los últimos años. Muchas fuentes reales decían que tenía fuertes dolores en la espalda debido a la onicofagia. Obviamente esto nos recuerda a lo que sería esa supuesta operación de Leticia que habría sido hace unos meses después de lo que pasó en Países Bajos, que tenía que estar sentada, que no podía usar tacones y que tuvo que hacer esa operación en el pie. Lo que pasa es que el rey siempre ha gozado de una salud de hierro, dicen muchos, y es que ha sido muy deportista, muchas veces ese exceso de ejercicio le ha jugado algunas malas pasadas. Y es que hay fuentes cercanas a él decían que sufría desde hace años de las lumbares. Esa dolencia que se había incrementado con los largos viajes que realizaba y los picos de estrés, esos incómodos dolores que le llevaron el año 2018 a recurrir a un tratamiento de radiofrecuencia por aguja o rizolisis, con el que se había intentado paliar esas molestias. Además es que cada semana visita su fisio y en épocas donde el dolor es insoportable se ve obligado a reducir su actividad física sustancialmente. Además de este malestar físico, se dice que Don Felipe sufre onicofagia, un trastorno impulsivo que consiste en morderse las uñas de manera compulsiva y que se ve aumentando en épocas de mucho estrés, de tensión y de ansiedad. Aunque a priori esto puede parecer algo común, los expertos aseguran que este tipo de comportamientos provoca problemas en los dientes, deformaciones en la cutícula e incluso infecciones. En muchas imágenes el rey intenta ocultar sus manos o se aprecian sus dedos con algunas tiritas o con heridas provocadas por este mal hábito. Otros van a más y aseguran que se trata de dermatofagia, que consiste en morderse la piel, especialmente la que rodea las uñas, algo que a muchas personas también le ocurre. Pues el resultado de comerse las uñas. Aquí no se aprecia, pero si ampliamos, pues ahí vemos y seguro que en casa muchos que se comen las uñas, pues estar ahí con el pellejo dale que dale y este es el resultado, como los padrastros que conocemos. Bueno, pues por eso, atención, el rey podría tener un recurso más que habitual, como el que utilizó en este acto que estamos viendo en los 100 años del metro de Madrid. Vamos a fijarnos, vamos a fijarnos un poquito más de cerca en sus dedos porque el truco no es más que unas tiritas, el truco de toda la vida, para así poder ocultar su manía y esta no habría sido la primera vez que el rey utiliza tiritas, pero además también el rey pues utilizaría, como decirlo, otros trucos, recurre a ciertos gestos para no recurrir a las tiritas y aquí vemos pues se cruza de brazos, directamente el puño lo cierra o cruzaría las manos para así ocultar las uñas. En fin, Ana, un trastorno, una manía que no solamente como hemos visto pues tienen los niños, sino también muchos adultos y el rey parece ser que sería uno de ellos. Bueno, un trastorno que tiene... Hace un tiempo se empezó a conocer que el rey Felipe VI había sufrido algunas enfermedades a raíz de las cuales había dado algunas explicaciones como la nicofagia, incluso narcolepsia que decía el señor Jaime Peñafiel y ese hábito de comerse las uñas como os decía. Sobre la segunda enfermedad de la narcolepsia habría sido el veterano periodista Peñafiel que había hablado en su columna semanal en La República que era también preocupante en alguien que conducía. El cronista que revelaba en un libro que era un niño malcriado, flojo en sus estudios y con faltas de asistencia, común grave en este caso con el tema del sueño, que en su pubertad tenía mucha vagancia, somnolencia y falta de interés general, que padecía narcolepsia, algo que supuestamente también estaría padeciendo la princesa de Asturias Leonor en estos momentos. Y es que a partir de una de sus apariciones públicas, el portal Luke señalaba que Felipe VI estaría padeciendo onicofagia, esa manía de comer o morderse las uñas con los dientes causando daños en sus manos y esto sucedía por altos niveles de estrés. A raíz de esto, otras teorías sobre qué era lo que tenía el rey Felipe pues iban surgiendo, la más aceptada era la dermatofagia que se caracterizaba por esa compulsión de morderse o comerse la piel alrededor de las uñas. Algunas fotos de las manos de Felipe VI ponían un poco en lo alto esta teoría de esta enfermedad que padece el rey Felipe. Es obvio que con un tratamiento adecuado pudo haber cambiado estos hábitos, que son malísimos. Lo principal es que puede identificar qué situaciones le producen la necesidad de morderse la piel que rodea sus uñas o incluso las mismas uñas. Hace varias semanas atrás, Felipe VI volvía a jurar la bandera en la Academia General Militar de Zaragoza 40 años después de que lo hiciera por primera vez, una fecha destacada con una coincidencia histórica en el patio de armas que se encontraba su hija, la princesa Leonor. Decían que la reina Leticia estaba muy elegante con un traje, en este caso blanco, y un detalle que llamaba la atención era el calzado que había elegido para la ocasión. Todo apuntaba que era la patología que padecía que no le coincidía tregua. Hace dos años habíamos conocido que doña Leticia había sido diagnosticada con el neuroma de Morton, ese problema que le impidía caminar debido al dolor. Además, recientemente durante el viaje de los reyes a los Países Bajos, como habíamos comentado, había llamado muchísimo la atención esa imagen suya durante el besamanos en el que tuvo que permanecer sentada. Fuentes oficiales confirmaban entonces que mucho tiempo firme en una posición estática no le venía nada bien. Y es que durante años hemos visto a la mujer de Felipe VI subida a muchos tacones de auténtico vértigo, pero en los últimos tiempos la reina está votando por calzado más bajo y discreto, y en esta ocasión se ha decantado por unas bailarinas de piel en color negro de punta angulosa, zapatos que eran incluso más bajos que los que había usado anteriormente. Este detalle constataba que el neuroma de Morton que padecía, sumado a la metatarsalgia crónica que también le fue diagnosticada en su momento, no daban tregua a la mujer de Felipe VI. Todo esto provocaba un engrosamiento del tejido en los nervios alrededor de los dedos del pie, concretamente en el izquierdo, que hacía que tuviese fuertes dolores y por el cual había tenido muchas recomendaciones médicas e incluso una supuesta operación en las últimas semanas según al medio, según algunos medios de comunicación. Estas son algunas de las cosas ocultas en cuanto a los reyes y es que ellos también son personas y en este caso sufren como todos nosotros. Y es por eso que muchas veces algunos comentaristas reales dicen que es mejor que en este caso los monarcas y los príncipes se acerquen más al pueblo con este tipo de cosas que le pueden ocurrir a cualquiera de nosotros y es por eso que se comenta tanto. También ahora os vamos a dejar con otra recopilación de más noticias increíbles. Esto se había grabado y le habían diagnosticado metatarsalgia crónica. De esto ya se habló en su momento y es que muchas veces se le ha preguntado qué es lo que le pasaba a la reina Leticia, que a quién no le gustaría ponerse los zapatos de una reina, pues en este caso teníamos todo lo contrario. Teníamos la metatarsalgia crónica. Según los médicos que hablaron sobre esta enfermedad, pues hablaban que era un dolor localizado en la parte anterior del pie, en la planta, concretamente afectaba la región delantera del pie, ubicada justo antes de los dedos. Esa zona del hueso metatarsiano que era uno de los dolores osteomusculares más frecuentes que teníamos en los pies. Los doctores que habían hablado sobre esto decían que era algo tan frecuente o casi tan frecuente como serían las lumbagias, como lo serían las lumbalgias. Esta metatarsalgia es más frecuente en mujeres, eso sí lo decían, pero eso no quería decir que la única causa de esta dolencia fuera el uso del calzado con tacón, que fundamentalmente tenía dos tipos. Estaba el dolor crónico, que es el que supuestamente tenía Letizia Ortiz, pero que esto podría ser por un motivo congénito de nacimiento o aquellas personas que nacían con una estructura de pie que llamaríamos pie cabo, con un aumento del arco plantar, por ejemplo, aquellas personas con alguna antelación neurológica que tuviese un acortamiento del Aquiles y caminaban por un pie en equino, como si caminaran un poco de puntillas, explicaban los médicos. Aunque pudiese ser que hubiese problemas congénitos frecuentes en ese primer dedo, que fuese más corto, lo que le llamaban pie griego, etcétera, pero habría otro tipo de dolencias que sí podrían llegar a ser, como se llegó a decir en su momento de Letizia Ortiz, que era porque usaba demasiados tacones. Según aquellos que padecen esta dolencia, confiesan sentir cada vez que pisan la sensación de tener una piedra en el zapato o el pliegue de una media mal estirada. Esto con el correr del día termina siendo un enorme dolor que perjudica la forma de caminar, ya que se buscan otras formas de pisar para evitar ese dolor. Es por esto que Letizia Ortiz debió infiltrarse en varias oportunidades para poder disimular todo este dolor. Sin embargo, esto solo produce alivio sin terminar de curarse. Es por eso que en abril de este año, cuando debió recibir a los invitados sentada en uno de sus viajes a Países Bajos, habría sido la gota que colmó el vaso. Y es que muchos tildaron esa como la tarde más vergonzosa para la reina consorte. Para colmo debió ser trasladada a un salón con otro silla a otro con silla de ruedas, esto habría sido determinante para acceder a operarse. Sin embargo, la corona española habría decidido ocultar todo. Pese a ello, hay algunos medios de comunicación que han hablado de esta desaparición de ella durante varias semanas, que es justo lo que habría despertado este rumor. Sumado a esto, cuando volvió a mostrarse en público, declaró que se había golpeado el dedo con una mesa causándole una fisura y que por esa razón estaba utilizando zapatillas deportivas. Pese a ello, fuentes cercanas a la corona española confirmaron que lo que en realidad pasó es que se operó para dejar de sentir todos estos dolores. Hace unas semanas, incluso la periodista Belén Esteban aseguraba que la reina Leticia tendría que pasar por el quirófano, mientras que la Casa Real desmentía todo. Buenísimas tardes, noches a todos, ¿cómo estáis? Vamos a reaccionar por aquí, programa en el cual han hablado un poco sobre la Casa Real española. Ya que estamos con todo este tema, ahora que continúa un poco la senda del señor Jaime del Burgo, pues vamos a reaccionar a ver qué es lo que nos cuentan exclusivas que han salido en este nuevo programa, ya que el otro día habíamos visto unas exclusivas de hace varios días y tal sobre las vacaciones de Leonor y a ver qué nos cuentan hoy por aquí en este nuevo programa en el cual van a hablar de Felipe VI, obviamente, de Leticia y de la Princesa de Asturias. Vamos con la Princesa Leonor, continúa su preparación para ser reina y futura jefa de Estado tras cumplir su primer año de formación castrense en la Academia Militar de Zaragoza. El siguiente paso es su primer viaje oficial al extranjero. Ha llegado el momento de... ¡Qué susto el zumbido ese que han metido ahí! ... ejercer en solitario. Hasta ahora siempre ha estado arropada por sus padres, pero el próximo 12 de julio la... Va a ser a Portugal, ¿no? Va a ser a Portugal el primer viaje de Estado oficial al extranjero. Va a ser la Princesa Leonor que va a ir a Portugal, si no me equivoco. La Princesa de Asturias se enfrenta a su primer acto sin acompañamiento real. Viajará de manera oficial a Portugal. Invitada por el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, la Princesa irá acompañada únicamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en una visita que tiene como duración un día y cuyo fin está relacionado con la protección al medio ambiente. Sin embargo, esta no será la única fecha señalada en su agenda. Sumando primeras veces a su currículum como futura heredera, ese mismo mes Leonor también recibirá su primer despacho como oficial en la Academia de Talán, Lérida. En esta ocasión se irá acompañada de su majestad, el rey Felipe VI, quien le hará la entrega de dicha dependencia. Oye, a mí me encantaría hacerle una entrevista a Leonor. O sea, yo creo que evidentemente no dan entrevistas. O sea, en la Casa Real no se dan entrevistas, ¿no? A ver, en Reino Unidos sí que dieron más entrevistas. Por ejemplo, Kate Middleton estuvo en un podcast, luego estuvieron para ITV e hicieron también otro podcast con Mike Tindall, creo que había sido, sí que hicieron alguna cosa. Y de hecho, a ver, es que el príncipe William está todo el rato por ahí, ¿no? Haciendo entrevistas y tal. Pero no, o sea, en este caso, en la Casa Real España no recuerdo yo entrevistas, ni a Felipe VI, ni a Letizia, ni nada. No se recuerda ninguna de ellas. Muchísimo menos que los Royal, ¿eh? Aunque estos sean sus primeros actos hacia futura reina de España, no podemos olvidarnos de estos otros momentos. Como su primer acto oficial como heredera al trono, con tan solo 13 añitos... Tres. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Su primer discurso en público... Es un día que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón. O la primera vez que la veíamos vestida con el uniforme militar en un acto oficial, primeras veces muy importantes que nos ha ido dejando a lo largo de los años, en las que vemos ya a su futura majestad, la reina Leonor. Alejandro, en Rambasaguas, cuéntanos más de ese viaje oficial de la princesa Leonor. Bueno, pues en primer lugar han escogido Portugal por dos razones. Primero, para estrechar los vínculos que existen entre España y Portugal, que son muchísimos y que datan de... Claro, y evidentemente porque son países muy cercanos, o sea, lo tenemos aquí al lado, ¿no? De hecho, es que... Bueno, yo planeo hacer un viajecito a Portugal y me gustaría también grabaros como algunas noticias y tal estando por allí. A coger algún... Hacer como algún tipo de vlog y tal. A ver si consigo hacerlo. No sé si me va a dar y tal. Pero vídeos un poquito diferentes estando fuera y tal. A ver si me arreglan la cámara y todo eso. Y podemos ir a hacer ese tipo de vídeos que yo creo que llama un poquito más la atención y no solo estás reaccionando a un programa y tal. Antiguo. Y luego porque ha sido una decisión personal de Don Felipe, que se lleva muy bien con el presidente de Portugal y por eso han escogido este país para la primera visita oficial de la princesa. Como habéis explicado en el vídeo, el motivo principal que va a girar en torno a esa visita va a ser la protección medioambiental y también el tratamiento del océano. Y hombre, podríamos decir que julio va a ser el mes de la princesa Doña Leonor, porque está la visita a Portugal. Tiene que regresar a Zaragoza para recoger su despacho de alférez de ejército de tierra. Va a acompañar a su padre a la escuela naval militar de Marín en Pontevedra, donde va a ingresar en agosto y luego también tiene los premios princesa de Girona en Cataluña. Oye, qué ajetreo, ¿no? Bueno, y luego... No son vacaciones, ¿eh? Pero luego a esto hay que añadirlo las vacaciones de dos o tres días que contamos el otro día. Con los amigos. Sí, sí, el mes de julio está acaparando todos los titulares la princesa Leonor, está quitando protagonismo a Felipe y a Leticia sobre todo, ¿no? Que es la que acaparaba muchos titulares, pues fíjate que últimamente de manera un poco oficial y en los medios convencionales está siendo Leonor la que está acaparando muchos titulares y miradas en la Casa Real Española. Fíjate que volvía Jaime del Burgo y tal, un poco por ahí, de hecho empezó a colocar ciertos tuits sobre la entrevista que hizo en Argentina, pero bueno, seguimos un poco en esta senda, ¿no? En los medios importantes. Efectivamente, va a ser un mes cargadito para Portugal. Lo que pasa es que fíjate tú, que a mí me hace... Bueno, es también coincidente que claro, Portugal fue el país donde estuvieron exiliados los reyes, o sea, bueno, los reyes, el conde de Barcelona y el rey Juan Carlos cuando era, bueno, no era nada, era príncipe de España, que era el título que tenían ya de los 10 años, es cuando se vino a España, pero fíjate tú que ahora nos llama la atención que sea ese viaje oficial de la princesa de Asturias cuando ya tiene 18 años, pero es que su padre lo hizo con 15 años para el aniversario del 450, la celebración de Cartagena de Indias... En Colombia. En Colombia. Es su trabajo. Sí, pero bueno, no deja de ser el primer viaje oficial. Es lo suyo, es lo suyo. La mayoría de los días es especial. Lo más importante de lo que ha dicho Alejandro también es que va a ir muy en solitario, eso también es importante para darle la relevancia, es decir, a Portugal, como habéis dicho, va con el ministro de Exteriores, a Girona no se sabe cómo irá, si antes hará algún acto con su hermana. O sea, sus padres no van. Yo creo que va con su hermana, yo creo que va con la infanta. Con la infanta es lo que se baraja en estos momentos, es decir, que se le va a dar un protagonismo, como ha dicho Alejandro, va a ir con su padre a Marín, etcétera, deja ya a la reina Leticia fuera del margen y va a ser la persona que va a acompañar a su padre en esos actos, es decir, la relevancia ya que se le está dando como futura jefa de las fuerzas del Estado español. Y el paso atrás de la reina Leticia, ¿no? Aún así, yo supongo que doña Leticia... Es verdad que está... O sea, Leticia, en últimas instancias, es cierto que estamos viendo como un paso atrás bastante agrandado, ¿no?, últimamente. No sé, es como... Llama un poco la atención porque realmente yo creo que a ella, o sea, mi opinión es que a ella le gusta mucho lo que es el público y estar justo delante, que todas las cámaras la apunten a ella y todo eso. No sé, yo creo que eso a ella le gusta mucho, es lo que parece, ¿no? ¿Estará durante todos estos meses ayudándola a preparar, como mínimo, la visita a Portugal? Porque claro, es muy importante. La visita a Portugal incluso va, pero no se va a mostrar, ¿no? ¿Puede ser? Por descontado, sí, sí. Lo mismo sí que va... Sí, puede acompañarla, pero no hacerlo de manera pública. La visita a Portugal del rey Felipe VI, ya durante su reinado que acaba de celebrar los diez años, han sido por lo menos diez u once veces las que ha visitado oficialmente el país vecino y lo que decía Alejandro, hay un vínculo muy especial que nos remontamos a Don Juan y a cómo le acogieron allí en el exilio y entonces es un sitio que toma especial relevancia que sea el primero. Vamos, que está elegido sabiendo lo sabiendo. Y luego también el tema, porque claro, el tema no es baladí, el tema, en fin, también casa muy bien con el país, con las playas que tiene y con los océanos que tiene y no creo que haya sido casual. No, no, y con el estilo... Ni con los pensamientos de Letizia. Exacto, y con el estilo particular de Letizia, que de alguna manera también están causando por ahí la educación, entre comillas, de sus hijas. A mí lo que me han contado, no sé si Alejandro también, es que en todos estos movimientos que vamos a ver en julio de la princesa Leonor, está Doña Letizia Ortiz, es decir, en todos tiene que tener el visto bueno de su madre, todos pasan por el ojo de su madre. O sea que su madre está siempre ahí, metida en todos los movimientos que haga y deshaga, en este caso para la Casa Real Española. Fíjate que Galiacho, yo creo que hizo algunas entrevistas a Peña Fiel y demás, eh. O sea, Galiacho es una persona que también ha estado un poquito del otro lado y tal. E incluso Paloma Barrientos me parece que hizo una entrevista y habló un poquito de Jaime del Burgo. No sé si fue para la sala de IP hace un tiempo, me suena, me suena. De hecho confirmaba un poco la relación de Letizia y Jaime del Burgo en el pasado. Creo que lo confirmaba, pero que decía que estaba muy mal lo que estaba haciendo y tal. Pero algo así, me suena mucho de haberlo visto hace un tiempo esa entrevista. Hay un cambio también, en calidad de madre. En calidad de madre y como futura reina. Es decir, que lo que está velando, el paso atrás que estás comentando precisamente para velar porque su hija sea la futura reina. Y que darnos cuenta que hay un cambio absolutamente de estructura de lo que es la comunicación en Casa Real. Es decir, que lo estamos notando con respecto a determinadas, pues lo mismo de tener por fin un Instagram y redes sociales. Y yo creo que esto también influye mucho en la vida futura de la princesa. No solo la forma de comunicarse, sino la forma de actuar también de ellos. Hay un cambio muy positivo que aporta cercanía y naturalidad. Y al final estamos viendo a unos reyes, pero sobre todo a una familia. Sí, y además el perfil en redes sociales era algo que se tenía que hacer, hacía falta porque había como mínimo que ponerse. ¿Por qué han tardado tanto? Bueno, pues porque las políticas de comunicación cambian y varían con el tiempo. El director de comunicación de la Casa del Rey sigue siendo el mismo que había durante los últimos años y que hay a día de hoy. Pero yo creo que no es achacable eso al director de comunicación, sino a quien le da instrucciones de seguir una política de comunicación. En cualquier caso, yo creo que ha sido un gran acierto que se abra en un perfil oficial en Instagram. Y yo creo que no va a ser descartable en el tiempo que podamos ver a algún miembro de la Casa del Rey hacer algún directo en Instagram, por ejemplo, como ocurre en la Casa Real Británica, eso ocurre. ¿Algún directo? O sea, pero ¿cómo que un directo en Instagram? ¿Un directo? Eso no ocurre en los Royale. O sea, ¿cómo va a ocurrir? Imagínate a Carlos III en Buckingham haciendo un directo ahí en Instagram. Eso no ocurre. O sea, ¿qué está diciendo aquí Alejandro Trambasaguas? Eso no ocurre. O sea, pero fíjate lo que ha pasado con Kate Middleton, que no había ni una foto ni un vídeo. ¿Qué va a ocurrir eso? O sea, por Dios. Incluso que la propia princesa Leonor lo tenga. Porque, bueno, es el devenir de los... ¿Seguís a la Casa Real? Sí. Es el devenir de los tiempos. Al final se tienen que adaptar también a lo que va ocurriendo en el día a día. Y entonces también es una exigencia. Y si quieren mostrar esa cercanía, si se quieren acercar también a la gente joven que hoy en día se mueve y todos nos movemos a través del mundo de las redes para la información, pues tienen que hacerlo. Es un paso que, fíjate, con lo, iba a decir arcaicos, o con lo tradicionales que son, la monarquía, es la monarquía británica y lo tienen abierto desde hace tiempo. Sí, pero bueno, si de verdad no quieren los reyes por mucho tiempo, no lo hacen. Pero eso también es porque los reyes de España y sus hijas también lo quieren, porque yo creo que les da muchísima visibilidad en estos momentos el tema de Instagram. De hecho, yo hacía muchísimo que no veía nada de la Casa Real España, o sea, porque me parece todo como muy aburrido y tal. Y no sé, tenía como políticas en nada para los jóvenes, en cuanto a comunicación me refiero. Y yo, que soy una persona joven en estos momentos, pues todo lo que sacaban de vídeos y tal, pues no te llama la atención, no te entra por los ojos. Pero fíjate que el Instagram está dando mucho de qué hablar y es un poco más vistoso. Es un poco lo que ha pasado, aunque sea aburrido en algunos casos. Pues si te interesa el tema, como es a nosotros, que nos interesa la Casa Real, pues obviamente en Instagram creo que es un portal en el cual ya mucha gente, aunque ya la gente de 50, 60, 70, incluso hasta 80, seguro, hay muchas personas que lo usan, ¿no? Instagram, más bien YouTube, ¿no? YouTube es el que usa ya todo el mundo, ¿no? Incluso hasta, de hecho, la gente que ve este tipo de vídeos, yo sé que son personas más mayores, ¿no? En este caso tenemos esas estadísticas, ¿no? Yo lo he visto muchas veces y por eso, claro, llamaba la atención que no tuvieran como esa parte que sería de Instagram que atraería un poco más a la gente joven, que cuesta un poquito, ¿no? Meterlos en lo que sería la Casa Real Española o la monarquía. Porque, de hecho, fijaos que el otro día yo vi como varias noticias de que la gente joven prefería la República, en un porcentaje bastante alto, de hecho. Ya contamos aquí, en fiesta ya contamos que doña Leticia tenía un perfil, aunque no lo tenía con su identidad y con su cara, ¿no? Pero ese perfil es más para testar, yo creo, ¿no? Alejandro, que yo creo que ese perfil es más para testar, para cotillear lo que se dice, lo que no se dice. Pero yo creo que aquí sí que está funcionando la transparencia, mucho más que hace unos años. Bueno, la llegada también de la nueva secretaria de la reina Leticia también es importante. La mujer ha cambiado el estilo totalmente, no es por nada. Y el nuevo jefe de la Casa del Rey. A mí todos los cambios me parecen estupendos, sí que están siendo muy positivos, la verdad. Hombre, el que ha sido jefe de la Casa del Rey durante los últimos años, Reina Alfensín, lo ha hecho muy bien. Pero se ha notado, totalmente, se ha notado muy mucho la entrada del nuevo. Nuevos cambios. Bueno, pues hablando de cambios, la reina doña Leticia se ha bajado de los tacones y con la llegada del calor ha cambiado las zapatillas por sandalias planas. Jaime. Oye, siempre se mira un poquito con lupa la reina Leticia con el tema del calzado. Es algo que ya, desde hace un tiempo, siempre se lamina y todo el tiempo, ¿verdad? De hecho, ahora que estábamos hablando de esa supuesta operación de Felipe VI en cuanto a sus manos y tal, que había tenido hace varias semanas atrás. Y luego con la reina Leticia, que también tuvo una supuesta operación, según informan algunos medios de comunicación en España, hablando un poquito de ese tema. ¿Cómo es el nuevo zapatero, podemos decirle, la reina Leticia? Hombre, pues para parecer más alta, desde luego que no, Emma, porque el neuroma de Morton que sufre y la ruptura de una de las falanges ha dado pie a que la reina apueste cada vez más, ahora con el buen tiempo, por las sandalias de suelo baja. Esta semana en Zarzuela lo vamos a ver con la Fundación Princesa de Girona. La veíamos luciendo estas con detalles enjollados y suela negra. El pulgar, lo vemos, se sostiene con una tira dorada. Es uno de los calzados, atención, que más se ha puesto doña Leticia. De hecho, la reina se estrenó en 2012 en Mallorca durante un paseo fuera de Maribén. Claro ejemplo de que doña Leticia se sigue caracterizando por reciclar sus prendas siempre que puede. Pero para una ocasión especial, como el décimo aniversario de don Felipe como rey, Leticia estrenó estas sandalias de casi 500 euros, de una firma muy conocida. En esta imagen ya se aprecia la venda que lleva en sus dedos por la lesión en las falanges. De estilo casi descalzo, ella apostó por el dorado. Para los eventos de ese mismo día, por la noche, apostó por el negro y también por suelas hiperfinas de una marca. Oye, yo lo pregunto porque no tengo ni idea, pero eso no tiene que ser un poco incómodo, ¿no? O sea, con los problemas que tiene ella y tal, este tipo de sandalias y demás, ¿no son como un poco incómodas? A ver, no es un tacón, ¿no? Pero, claro, yo me pregunto esto, andar mucho tiempo con esto tiene que ser incómodo también, ¿no? O sea, no son unas zapatillas porque es que yo realmente es que yo voy siempre en zapatillas. Es que es una cosa, pero siempre, siempre que puedo, ¿no? Pero, claro, este tipo de cosas, no sé, me llama un poco la atención. La suela española de la temporada pasada. En la zona del empeine tiene una cadena que acaba en lazo. Fíjate que estábamos comentando, son preciosas y comodísimas para el verano, pero no todo el mundo puede ir tan plano. Yo no puedo. Yo necesito algo que me amortigüe también ahí. Sí, aunque sea que no tenga tacón, pero que tenga un mínimo, porque esa suela tan tan plana resulta incómoda para mí, por lo menos. Y yo me ha llamado no pisar, no sé. Yo siempre la recuerdo de Mallorca, siempre de princesa, siempre la recuerdo con zapatillas. Sí, con calia plana. Yo es que yo creo que ella es de plano, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y con las cuñas. A mí lo que me llama la atención es verdad que no se pinta las uñas, o si se las pinta es con un, vamos, con cala la camostra. Pero eso es por protocolo, ¿no? Esto me lo habéis comentado siempre. No, la de los pies, digo. Y las de los pies no es lo mismo que la de las manos, pero yo la de los pies sí que se las he visto alguna vez esmaltadas. La de las manos no siempre la lleva con un esmalte, solamente un brillito o algo así. Yo creo que no hay protocolo. En cualquier caso, en esas fotografías sí que hemos visto la cinta adhesiva que tiene por la lesión del pie y lo que demuestra son dos cuestiones. Primero, que la naturalidad no está reñida con la elegancia y luego un tema que es yo creo que indiscutible, que cualquier prenda que se pone doña Leticia siempre trata de reivindicar la marca España porque arrasa. Oye, y de verdad ha llevado muy bien el cambio, ¿eh? Que bajarse de los tacones no es fácil, te cambia la forma de andar y conlleva muchas cosas. Y es verdad, lo que tú dices lo ha hecho, hombre, por necesidad, pero con mucha naturaleza. Hombre, a ver, evidentemente si tiene ese problema en los pies pues tendrá que... Necesita el cambio, ¿no? No es como... Bueno, lo ha hecho porque ahora va a reivindicar que hay que usar menos tacones porque tal y porque cual. No sé, es que Leticia yo creo que en ningún momento ha hecho como ese tipo de mensajes y demás. Incluso hay que decir que en las casas reales y en las monarquías y tal, con ese tipo de cosas sí es cierto que hay muchas controversias, ¿verdad? Hay muchas controversias en ese tipo de cuestiones de por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Y muchas veces lo hemos comentado por aquí en cuanto a los royal y también ahora con España y la casa real. Hoy hemos comentado el tema de las operaciones de Felipe y de Leticia que creo que ha sido la voz en off que hemos relatado un poquito todos esos temas que habíamos dicho ya en su momento. Y mañana continuaremos con una exclusiva que había dado en Trambasaguas por aquí en fiesta hace unos días atrás y que no hayamos comentado hasta el momento por el tema de ir relatando ciertos temas o la entrevista de Jaime del Burgo que me pareció muy curiosa y que creo que no estaba en prácticamente ningún medio. Y por lo tanto nosotros la sacamos por aquí prácticamente en exclusiva de ese medio argentino. Así que muchísimas gracias como siempre por verme. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo sobre la casa real española y sobre otros temas. Y nos vemos mañana con más vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!